para todo el hincha de boca porque como siempre decimos para todo bostero nada mejor que otro bostero y como de bosteros estamos hablando y estamos anunciando este este festejo esta celebración por la obtención de la estrella número 72 le vamos a dar la bienvenida y las buenas tardes a ricardo rosica secretario general del glorioso club atlético boca juniors buenas tardes ricardo cómo estás lucas te saluda qué tal lucas buenas tardes un gusto grande y bueno saludo a todos los bosteros de ahí también felicitaciones para todos somos dos campeones estamos aquí con con juani en el estudio de vórter y exuaiate te damos la bienvenida y la verdad es que bueno queríamos tener como primera instancia primera medida la palabra de alguien autorizado de del club para transmitirnos cuáles son las emociones y las sensaciones de la comisión directiva y por supuesto las tuyas personalmente ricardo no la satisfacción de haber conseguido un logro más este club está acostumbrado a competir estamos obligados por nuestro nombre por nuestra pasión a ser protagonistas de todos los torneos que se jueguen lo tomamos con seriedad se está haciendo un trabajo yo creo que si buscar el archivo de un reportaje que tuvimos con vórter y ex hace hace dos años un año y medio yo dije que lo que pasaba en el periodo de seis se iba a dar su resultado y hoy es en orgullo habrán visto por las redes el pasillo de las glorias que son los técnicos inferiores arendando a los muchachos que iban a jugar la final el vestuario todo eso es el trabajo del día a día que se está haciendo con el consejo de fútbol y romana la cabeza estamos muy orgullosos y contentos y bueno el título de la coronación del trabajo y después para todos los que estamos detrás que hoy somos los hinchas la satisfacción y el orgullo de que nuestros colores llegan a lo pasado siempre jugamos las finales y es lo que boca está acostumbrado y debe acostumbrarse cada vez más así que nada final de un torneo boca no nos permite relajarnos ya estamos no hemos festejado el domingo llegamos el luz de los chicos entrenaron hoy volvieron a entrenar que están concentrados para jugar una final que tenemos una final importante jueves en nuestra casa así que nada esto es boca 24 horas de festejo y de vuelta a ponerse el obelón para empezar a trabajar para un nuevo logro y atrás de eso está todo el club todos los hinchas emocionante lo que se vivió en córdoba la gente que viajó con el esfuerzo con con plata sin plata con con trabajo sin trabajo estuvo alentando el equipo lo que hace mucha boca es maravilloso y extra lo que no hace sentir orgulloso a todos no así que un agradecimiento especial a la gente calentó que fue a festejar que se comportó en forma súper correcta la verdad que estamos orgullosos de todo lo que está pasando en el club la verdad es que mencionaba el archivo desde hace dos años atrás y queríamos destacar también al aire que fuiste la primera entrevista que es más fuiste la última del dos mil diecinueve y la primera del dos mil veinte ricardo lo cual para nosotros es un placer enorme que te hagas ese ratito para conversar con con nosotros con bosterix que es el programa oficial de la peña boca un sentimiento y de paso le brindamos la posibilidad de sumarse a la charla en la entrevista al vicepresidente de la peña leo girado hola leito cómo estás todo bien hola muchachos cómo andan hola ricky qué haces leito todo bien un gusto qué haces amigo bueno nada felicitaciones un placer bueno como te han dicho los chicos este julito julito estaba trabajando pero nada para nosotros es nada tenerte ahí es como como tener un amigo y estás en un lugar privilegiado después de muchos años de laburo y nada muchas preguntas vienen a la cabeza ricky lo primero bueno ya te lo dije por mensajitos felicitarlos por el trabajo por la paciencia ricky vos sabés que yo digo no no debe ser fácil y todos los días debe estar aprendiendo no pero pero debes ser cultivado una paciencia porque vuelos viajes noticias como cómo es tu día a día ricky cómo haces la verdad que es bastante complicado pero bueno no nosotros elegimos esto no no sea cuando trabajamos mucho para llegar hasta acá y nadie nos obligó así que es una satisfacción obviamente que en el medio de tener cosas ingratas pero como el hincha de boca nos apoya y nos salienta y nos respalda todos los días nosotros nos levantamos para trabajar cada vez con más con más orgullo y más y más empujo así que es cansador el día porque si ahora ustedes pudieran ver por eso nos animo por zoom porque tengo la oficina llena de gente estamos ya trabajando en el partido del jueves sin podernos relajar ayer que no viene el club tuve que estuve de 6 hasta tarde y terminamos viendo al senior que jugaba con argentino juniors y bueno nada el día de trabajo es así la familia tiene una foto de de Ricardo en casa ya hace como un tiempo que no nos ven pero bueno es lo que dijimos lo que nos gusta es la pasión y ella también está el mundial ricky para cuando venga el mundial ahí van a tener tiempo vamos a trabajar sí pero ahí quiero aprovechar a saludar a los amigos así que esta conversación porque la podemos tener en vivo en directo que es lo que más me gusta ver a la gente y poder yo los partidos casi cuando jugamos en cancha de boca casi no los veo porque me la paso yendo de un lugar al otro y bueno este anonimato de los que no me conocen me permite poder estar por todos lados controlando viendo que todo salga bien y eso también me gusta y me hace bien y bueno nada es lo que yo quiero hacer no quiero estar cerca de la gente como siempre ojalá lo pueda seguir haciendo siempre porque lo que más me gusta no resolver problemas con todo el hincha como como es uno y bueno nada así que vamos a utilizar esos dos meses para ir a pasear un poco y saludar a los amigos si si bueno sabes que en Bahía como siempre decimos con Jorge fue una de las primeras peñas cuando allá en el interior empezaron a viajar por el interior y transformaron todo lo que fue el interior porque el interior lo transformaron ustedes es así el interior se transformó desde esa época y después quedó y siempre se fue agrandando así que son más que bienvenidos cuando quieran si señor vamos hasta por ahí y ahí siguen los chicos en el piso dale no esto que mencionaba Ricardo que que viven para Boca y la verdad que primero que nada agradecérselos nos deja siempre es un voto de tranquilidad encontrar la palabra de ustedes del consejo de Román cuando en el momento justo ¿no? que casualmente coincide casualmente entre comillas ¿no? cuando intentan instalarse muchas cosas que nosotros quizás estando lejos nos intranquilizan y nos llegan a poner quizás un tanto nervioso nada esto de que se hagan un rato para charlar con nosotros en este caso celebrar una estrella que para nosotros es importantísima es hermosa y desde algunos puntos del periodismo que gracias a Dios no consumo metí 10 minutos para ver que decía nada más y automáticamente lo saqué como desprestigiando nuestro título de este Boca no lo va a recordar nadie la verdad es que tuvimos un montón de problemas y así y todo logramos ser campeón claro que lo voy a recordar tanto o más que el Boca que salía de memoria de ayer en el año 98 claro no pero eso sí no pasa nada nosotros para un hincha de Boca no hay nada mejor que otro hincha de Boca y hoy lo que tenemos y de eso sí me enorgullezco es una comisión directiva y un equipo de trabajo en el consejo de fútbol y en el predio que somos amantes hinchas apasionados por Boca acá nadie viene a ver qué hacemos el día de mañana si Boca nos permite la plataforma acá nosotros venimos a trabajar por Boca porque es nuestra vocación y porque lo amamos y los socios no tienen la posibilidad vamos a cuidar al club lo vamos a defender y nosotros solamente queremos que a Boca le vaya bien no quiero ver si me va bien a mí para después ver si puedo ser un funcionario público no yo quiero que nos vaya bien porque si nos va bien le va bien a Boca esa es la pasión que nos une y somos hinchas igual que ustedes amamos al club y lo cuidamos como cualquiera de ustedes que estuviera en este lugar nada más ni nada menos que eso es tan simple como eso directivos hincha de Boca por eso lo disfrutamos por eso nos enojamos y claro lo mejor es lo que hiciste vos consumí medios partidarios habla con tus amigos no te preocupes así que nada preparémonos para otra final el jueves tenemos otra batalla por eso te quería preguntar recién mencionabas que ya estamos laburando dijiste estamos laburando para el partido jueves ¿se puede conocer algún detalle de qué cosas se plantean en la previa de un partido tan importante? no, no viste que tenemos este tema de que hoy durante esta gestión no se van a cobrar los avanceles pero el sistema es el mismo que antes vos tenés que ingresar a la página bueno la página anda mal la gente que queda afuera los habilitados los de interior la seguridad hay un montón de cosas que implican vos tenés en cuenta que nosotros cada 15 días preparamos un espectáculo para 60.000 personas no es tan simple cuando vas a ver un recital que van 20.000 30.000 no sé cuántas personas van hacen 1, 2, 3, 4 por año nosotros cada 15 días tenemos un equipo de trabajo el club tiene un equipo de trabajo desde la gerencia de operaciones hasta todo el plantel de gerentes que trabaja para que esto sea verdaderamente un espectáculo de primer nivel el FIJAPI que en la cancha de Boca prácticamente sale siempre todo bien o sea tenemos tenemos obviamente que tenemos la mejor gente entonces eso también facilita nuestro trabajo pero bueno consume un montón de horas de un montón de cosas donde nos lleva mucho trabajo y con Mebol sigue con exigencias de la plena pandemia ahí soparse todo el mundo la zona un montón de cosas por ejemplo viste tiene otros sponsors tapar la cancha no se pueden poner un montón de cosas administrativas que a la gente de nada interesa pero que bueno que nos hace que tengamos que estar trabajando en eso entonces bueno nada por eso somos dirigentes ya terminó el festejo el domingo lo disfrutamos un poquito y ayer nos tuvimos de vuelta en el trabajo pero bueno nada ahí es lo que me gusta si nos va bien el jueves vamos a estar contentos impecable impecable el laburo yo no me quiero ni imaginar nos estresamos por hacer un programa a la semana me imagino una locura Ricky nada para ir cerrando y algo que seguramente te lo debe pedir Román te lo debe pedir los jugadores vos que sos secretario Boca va a trabajar para intentar lograr jugar las copas que derivan de los campeonatos que tenemos ganados no tenga ninguna duda que estamos trabajando como locos porque estamos convencidos peleándonos con todos porque nos deben tres finales más la que tenemos que jugar ahora cuatro entonces nada te voy a explicar porque es un chino nosotros no somos culpables de una pandemia pero nosotros sí obviamente las estamos exigiendo por supuesto es todo nuestro derecho nosotros ganamos tres títulos en el año veinte y no jugamos ninguna final y River ganó un título en el veintiuno y jugó una final no 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 es por contra River es a favor de Boca lo que estoy diciendo no 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 nosotros ganamos los dos torneos y no sé igual que también estamos peleando de que por qué este torneo siendo un torneo nacional porque por ejemplo este torneo juega una final con el ganador del torneo largo que empieza en junio pero el ganador del torneo de junio juega la final con nosotros que somos los campeones actuales pero además juega la final con el campeón de la copa argentina porque el torneo de junio juega dos finales y el torneo de enero juega una final eso está mal eso está mal también entonces estamos peleando todas esas cosas porque es así porque River porque River juega dos finales porque River ahora espera el campeón de la copa argentina para jugar la final o sea River por haberle ganado Colón juega la final con el campeón de la copa argentina dos finales tiene River ¿por qué no puede jugar Colón esa final que debería jugar River entonces eso está mal bueno nada Ricardo disculpame que te moleste con los que tienen que jugar Boca por ejemplo Colón es uno me parece River es otro ellos no protestan tampoco para jugar esas finales hemos recuperado un lugar en la liga que no lo teníamos y estamos despacito recuperando un lugar que la verdad que que nada que nos perjudicó bastante y despacito estamos conversando estamos muy bien posicionados y bueno no todos todos nada pero también estamos estábamos de desacuerdo cuando fue la semana pasada que Defensa tuvimos que jugar con nosotros nosotros apoyamos la moción de defensa porque tenía razón Defensa y Justicia que no podía jugar en 48 horas nosotros apoyamos entonces en contra de lo que nos hicieron a nosotros cuando tuvimos que jugar tres partidos en cinco días con los chicos pero bueno nosotros lo teníamos que volviera a pasar así que hay que ordenarlo el fútbol el presidente Lafa ahora es el presidente de la liga eso nos va a ayudar porque no va a haber más doble comando por este tiempo entonces despacito vamos a ir acomodando el caballo así que hay que tener un poco más de paciencia que estamos trabajando para eso Bueno Leo ¿querés hacer el cierre? Simplemente Ricky agradecerte la verdad que es increíble que podamos hablar a dos días un día del partido uno de los partidos más importantes del año que siempre son importantes los de Boca con el secretario del club con todo lo que esto significa eso lo haces porque nos querés porque sos una persona de bien porque sos una persona que sabe lo que es el interior que trabajó así que te agradecemos este tiempo que es valiosísimo porque lo que más vale hoy es el tiempo vos lo dijiste dejá a tu familia que nos des unos minutos aquí a Bahía Blanca a todos los hinchas y los socios de aquí es un agradecimiento total así que por el lado de la peña por el lado nuestro siempre agradecido Ricky y lo mejor lo mejor lo mejor de lo mejor y gracias por todo lo que están haciendo por Boca No, gracias a ustedes secretario del club soy en forma circunstancial pero siempre voy a ser Ricky así que Ricky querido Un gran abrazo Ricky Abrazo a todos ustedes un beso felicidades disfruten Hacerlo extensivo de nuestra parte a toda la comisión y a todos los que trabajan ahí pero mire tengo ganas de abrazar el guardia de la monera por ejemplo Abrazo grande disfruten disfruten Gracias Ricky Hasta junio somos los mejores del país eso es importante Si San Carlos Bianchi lo quiere nos vemos el jueves Sí señor va a ser así un beso grande Un abrazo grande Carlito Pasaba entonces Ricky Ricky Ricardo Rosica el secretario general del club atlético Boca Junior quien muy gentilmente se hizo un ratito para conversar con nosotros celebrar de este modo e interiorizar en algunas cuestiones este nuevo título esta nueva estrella que digo siempre tanto tanto nos enorgullecen y no hay absolutamente ni una que nos genere esto de vergüenza chau